Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. El vlog de hoy yo creo que me puede traer un poquito de problema, porque es un vlog que yo estoy haciendo sin consentimiento de la persona a quien yo dedico este vlog. Tengo este amigo que pasa bastante dinero de pensión alimentaria, es muy responsable con sus hijos y está soltero, tipo está solo. Su vida es levantarse, ir al trabajo, salir del trabajo, regresar a la casa, pagar pensión, volver a acostarse a dormir. Él no hace más nada. Nosotros, los que lo queremos mucho, y ustedes saben quién es porque él ha salido en varios videos míos, le decimos, hermano, pero chico, tienes que atreverte, tienes que lanzarte y conseguir una jeva. Y él nos dice, ok, perfecto, mira, llega una jeva. Tú sabes que a veces uno siente como que hay cierta química, que hay un click. ¿Qué le voy a decir? Dime, ¿a dónde la voy a invitar a salir? O sea, yo no tengo dinero para invitarla a salir. Con lo que yo gano, pago las pensiones, pago mi apartamento, que es alquilado by the way, pago mi carrito, agua, luz y básicamente lo que me sobra es para comer. No tengo dinero para invitar una jeva a salir. Yo no sé qué vamos a hacer, pero definitivamente yo estoy seguro que mi amigo José Soto puede conseguir una jeva, aunque esté pelado. He decidido ir donde el pana mío, José Soto, y preguntarle que cuál es el problema. Yo estoy seguro que allá afuera hay cientos de mujeres que lo que quieren es un hombre bueno. Hay mujeres que están pendientes del billete nada más. Hay mujeres que quieren un balance, pero hay mujeres que los chavos les sobran y que lo que quieren es un hombre que las haga feliz. Y acompáñenme a donde Soto para ver qué él dice. Soto para ver qué él dice. Está la cosa incómoda en la carretera, mucho carro. Ya vamos de camino hacia el trabajo de mi gran amigo José Soto. Hay personas que deben estar pasando por la misma situación. Y es que a mí no se me puede ir de la mente esta gran amiga mía, una gran empresaria puertorriqueña, que siempre me decía, Javier, a mí no me interesa que un hombre me invite a comer. A mí no me interesa que un hombre me lleve al cine, me lleve de viaje. No, no. Dinero tengo yo. A mí me interesa que me trate bien, que me haga sentir especial, que sea una buena compañía, que me quiera mi hijo. Estamos ya en el año 2018. Ya no es como antes. Antes solamente usted veía que siempre la mujer era la que se quedaba en la casa, que no trabajaba y el hombre trabajaba y básicamente la mantenía. Pagaba toda la comida, pagaba agua, pagaba luz, hacía la compra, todo, todo, todo. Hoy día la mujer trabaja tan bien. Si vamos a hablar de igualdad, de hombre y mujer, mire, a usted no le puede estar malo si es hombre, si una mujer lo invita a comer, o si una mujer es la que paga en la casa y usted hace otras cosas. O sea, lo importante es que haya un balance. Ahora, tampoco es que te vengas aquí ya donde que tú tienes el billete y no quieres gastar y quieres que la mujer te pague todo el tiempo. No, no, no. Y lo que debe prevalecer es esa convivencia, pasarla chévere. Y si es al revés. Y si la mujer no tiene un peso y el hombre tiene que pagar todo el tiempo, invitarla a salir, pagar casa, agua, luz, teléfono, carro y pagarlo todo. Ah, entonces está bien. No, hombre, no. La gente habla de la igualdad. Pues vamos a bregar con igualdad. Ya llegando aquí al Mall de San Juan, donde está mi gran amigo José Soto, a mí me preocupa porque realmente es mi pana. Tú sabes, y a veces lo veo triste, lo veo con una necesidad de algo de compañía. Porque quiero que sepan las mujeres, no solamente ustedes se sienten solas a veces, ¿ok? Así que a veces nosotros los hombres lloramos también. Yo pienso que todo en la vida es como uno mire cada situación o cada cosa. Hay personas que vienen a los centros comerciales y se sienten un poco tristes cuando algo les gusta y no lo pueden comprar. Yo, miren, 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 ah, miren qué lindo ese porché. Yo me siento bien porque cuando vengo al centro comercial veo tantas cosas que yo no necesito. Que simplemente me tengo que sentir feliz. Bueno, ya estoy dentro de mi sitio preferido, Conagrin. Y por aquí está mi gran amigo José Soto. Él no se ha percatado que yo llegué. Él lo ha hecho, ¿ah? Trabajando en la cocina. Mi gran amigo José Soto. Papi, ¿estás bien? Eh, a diablo, pero no es acá como esa. Eso nadie lo escuchó. ¿Sabes que estoy haciendo un vlog hoy? Sí, y el vlog, eh, no tengo permiso tuyo, pero es un vlog que trata de ti. Yo digo que es como un homenaje porque la verdad es que, o sea, cuando hacen un vlog que tiene que ver conmigo yo me sentiría bien. Que es como un homenaje porque es que... Ah, hombre trabajador. No, exacto, de hombre trabajador. Tú tienes un breakcito ahora para que te sientes conmigo un momento a... Sí, pues vente para acá, vente para acá, vamos. Ya estoy aquí sentado en lo que le llaman el patio de Conagril, que básicamente es un sitio al aire libre bien chévere, en la misma entrada del Molo San Juan, tomándome un cafecito negro. Hoy no venimos a comer, simplemente venimos como... Esto es una labor comunitaria. O sea, esto es algo que estoy haciendo por el bien de mi amigo. Dame verme. Pero ¿por qué tú te ríes? Vamos al mambo. Aquí está el hombre. Número de pensión, 2.600 dólares mensuales, más 50% de gastos escolares. El año pasado pasaste los 30.000 dólares en pensión, ¿verdad? Pasó los 30.000 billetes en pensión. No hay duda de que si él no pasara pensión, andaría un porche de turbo. De eso no tenemos la más mínima duda. O tendrías un apartamento en condado, ¿verdad? La cara de él no es una cara de muy alegre, ¿verdad? De muchos amigos. ¿Qué pasó? Después que tú tienes los dos... ¿Tuviste dos varones primero o una nena y un varón? ¿Cómo fue? Tuve tres niños. O sea, tuviste tres niños corridos. Y después la niña. Ok, pero vamos a quedarnos en los primeros dos. Cuando tú tienes los primeros dos, tú no dijiste, coño, dos pensiones, ¿tú sabes? O sea, ¿no te pasó por tu mente que ya tenías dos pensiones? Sí. Así me lo pasó por la mente, pero no sé qué pasó después. ¿Cómo? Pero ¿cómo que no sabes qué pasó después? O sea, déjame explicarte lo que pasó. Viste una mujer, te acostaste con ella. Me eyaculaste, para decirlo propiamente, y quedó preñada. Pero el comienzo de mi vida universitaria, cuando empiezo yo por... Sí, sí, cuando empiezas a janguear y a salir a... Yo no quería tener hijos. No quería tener hijos. Que era modelo, porque Soto era modelo. Ahora yo quiero... Por favor, Soto, mira la cámara bien de cerca, pégate. Soto tiene... Soto, ponte la gorra para atrás, Soto, como Rocky, como Rocky. Y mire, mire, mire Soto. Digo, no es que estoy vendiendo al pana, pero Soto tiene los ojos verdes y todas esas cosas, ¿entiendes? Y era modelo, con nuestro amigo Dalbert. Muchos sabrán quién fue Dalbert. El punto aquí es, ya eso pasó. Ya tuviste los hijos. Tú me dices que, por ejemplo, viene una mujer atractiva aquí a Cona, y que a veces tú ves que hay química. A veces sale y ve que hay química. Ok, ¿y por qué es que tú no te acercas a tratar de tener una conversación? No, o sea, porque es que no vas a salir con nadie si no te lanza. A ver si estoy negativo todo el tiempo. Pero como... Estoy negativo, o sea, estamos hablando de un negativo yo personal. Negativo nada, la corriente con dos. O sea, pero, ok, pero tú puedes empezar una conversación con una mujer, y tú no le tienes que decir que es que quieres salir con ella. Tú empiezas hablando la cosa. Mano, ¿tú no te acuerdas cuando tú eras chamaquito que no trabajabas? ¿Eso no te impedía a ti intentar enamorarte? Pues, ¿qué pasa, brother? Ahora los tiempos cambian. Pero la economía cambia. Todo cambia. ¿Entiendes? Ahora mismo, si yo... Tengo un muchacho con el interés que me gusta, etcétera. ¿Qué voy a hacer con ella? Dime... Bueno, yo te puedo decir lo que puedes hacer con ella, pero te va a costar otra presión más. ¿Eh? Entonces, a lo mejor yo puedo hacer muchas cosas chéveres, pero lo que más mal, porque si le invito a ver una película, ¿a qué va a pensar ella? Sí, es verdad. O sea, tú no tienes dinero para poder decirle, por ejemplo, vamos a comer afuera, vamos a... Porque el hombre básicamente lo que le da es justo. Y si le invitas a ver una película... Claro, una película en Netflix siempre y cuando ella tenga Netflix y le dé el user y el pasuelo a él, porque él no puede pagar el Netflix. O sea, él va a poner el televisor. Va a poner el televisor y todo. Lo que van a pensar es que lo que estás es invitándola a acostarte con ella. Fíjense que este hombre no es un chapeador. No, no, el tipo trabaja todos los días. A veces, cuando tienes que hacer inventario... ¿A qué hora tú llegas aquí a trabajar a Conan? Bueno, todos los días. Todos los días, más o menos. Más o menos a las 8 de la mañana. A las 8, pero hay días que llegas aquí... Bien temprano. Y a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. O sea, un tipo que lo que hace es trabajar, que lo que hace... O sea, yo quiero que ustedes escriban en los comentarios en este video. Para mí es necesario. Mujeres, mujeres. Que si de verdad existe una posibilidad... Claro, mujeres que estén hechas y derechas hechas para adelante. No mujeres que estén buscando que... Sí, que trabaja, la gente trabaja. Exacto, exacto, exacto. O sea, usted como mujer, ¿a usted le molestaría tener un hombre bueno? Que chef, que le puede cocinar. Trabajo. Que trabaja, que no está por ahí jangueando, ni no, no. Tipo tranquilo. Y que simplemente tiene ese problema. Oye, no te puedo invitar. Hay mujeres que le sobra el dinero y que están solas, soto. Hay mujeres que se han divorciado, han pasado por malas experiencias y se quedan solas. Porque los hombres que hay allá afuera, hay muchos títeres. Hay muchos títeres. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que no hay una mujer allá afuera? No creo. ¿Qué? ¿Cómo que no? No creo, mano. Mira, yo llevo ahora mismo, llevo cuatro años solo. ¿Cuatro años solo? Sí, yo creo que son cuatro años solo. Yo creo como cuatro años solo. Y desde esos cuatro años para acá. Ok. Las mujeres que yo conozco siempre... Pues eso, de hecho, que es ejecutivo o aquello. Se creen que tengo una millonaria. Que ganas bien, que ganas bien. Lo que pasa es que se te va. Asumes... Sí, sí, asumen que tiene dinero, pero el asume de ella no es el mismo asume que tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va en la realidad, se van. Y me dicen, macho, tú eres un títero bien bueno. Tú eres bien bonito, pero para lo que yo quiero, no. Tú te preguntas, ¿qué será? ¿Será? O sea, tú te enúas y te miras y hablas con tu amigo y dices, ¿serás tú que me estás fallando? O sea, que obviamente por su trayectoria sabemos que es un Hall of Famer, ¿entiendes? Porque por su trayectoria sabemos que es un All Star. Mujeres que están allá afuera, díganme la verdad. ¿Acaso usted no conoce o no tiene amigas o hombres que me ven, no tiene amigas que lo que quiere es un hombre bueno, que no están pendientes a que si gana chavo o que si no gana chavo? Muchas parejas, por años y años, el hombre trabajaba y la mujer no ganaba un dólar y el hombre pagaba todo y podían ser felices. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que no existen mujeres allá afuera que puedan salir contigo y que no estén pendientes al billete? Bueno, si las hay, no me ha tocado ni nada. O sea, si las hay, no han venido a Conagri y las han venido. O sea, ahora está eso de las mujeres, pues son la igualdad, ¿verdad? Claro, la igualdad, claro. Tampoco se nota esa parte, solamente pelean por una cosita, pero por esto no. Sí, sí, que es una igualdad de género. Claro, es como igualdad para lo que le conviene. Le conviene. O sea, no es una igualdad de verdad honesta. ¿Sabes qué? Si tú no tienes, pues yo pago. Ahí es que le tocas el la. Ajá, la chilla. Yo estoy bien cansado de llamar a mi amigo Soto y que yo le diga, papi, ¿cómo tú estás? Y me dice, pues ya tú sabes, aquí aborrecí yo. O sea, porque es que, es que, coño, yo lo quiero. El tipo es un bravo. Y yo creo que si él consigue una mujer que no joda, que ahí es difícil también. Ahí es difícil porque, oye, todos jodemos, hombres y mujeres. Y que no esté pendiente a cuánto él gana, yo creo que el hombre puede. Pero ¿sabes qué? Ah. Porque si empiezan desde ahora, ya que a 10 años las personas se van yendo, pues los niños van ganando. Sí, sí, que si te quieren ahora sin tener nada, cuando ya se acabe el pago de pensión, te va a sobrar un billete y la puedes llevar. O sea, es como, es como depositar en un Christmas Club. Cuando dices, si dices que hablan, metes dinero, pero al final es que tú vas a recoger. Sea inteligente. Esto es como abrir una cuenta a ira. Usted sale con Soto. Usted sale con Soto, lo hace feliz. Y tan pronto esas pensiones desaparezcan, le va a sobrar un billete. Mira, mira, ya tengo uno de 16, va para 17, ya sé, ya sé. Tiene ya uno de 16, ya lo que quedan, 17. Ponle que cinco años más le quedan de pensión, vamos. Y si estudia un poquito más. Cuidado porque donde él vive, supuestamente la ley allá a los 18 se acaba. Ah, supuestamente. Vamos a ver cómo pasa. Sí, pero yo sé que tú siempre le vas a enviar, porque yo sé que tú siempre has sido un tipo. Pero si a los 18 le quedan dos años de pensión, ya hay. ¿Y cuánto es la pensión de ese? No te voy a decir, porque obviamente hay celos. Pero, gente, la pensión de ese probablemente sea la más alta del CODA. Así que tan pronto esa... Digamos que si esa pensión no está, Soto puede andar todos los meses montado un M3. No te voy a decir más. Ah, M4, M4. Sí, asume. Sí, estoy con Soto aquí, pero está todo al día. Las cuentas están al día, no hay problema. Ok, bien, gracias. El departamento asume, es una cosa... Vamos a cerrar este vlog. Vamos a proponernos 90 días. 90 días. A que en 90 días conseguimos una mujer que salga contigo a compartir y que tú no tengas que pagar. Que ella te invite a comer o que te invite al cine y que conozcas a alguien porque genuinamente está interesada en una persona que la hagas feliz. Ya hablo 90 días. No, en 90 días la vamos a conseguir. Está difícil. Bueno, papi, pero no te pongas... Oye, tampoco quiero que te traiga su leica, tú sabes, pero oye, se puede, se puede. ¿Estamos? ¿Tú aceptas el reto? Lo acepto. Ok. José Soto pronto dejará de estar soltero. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Guau!